¡Hola amigues! Parece que os habéis olvidado de mí. ¿No sabéis quién soy? Soy una zanahoria. Que en estos días de confinamiento todos habéis hecho acopio de pasta, de legumbres, de qué más, de qué más habéis hecho acopio de arroz. Habéis comprado kilos y kilos de arroz. Y qué más, qué más, patatas fritas que no falten, unas palomitas para meter al micro, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Habéis pillado Kiko? Fijo. La cervecita, viendo la peli, las risas, un poquito de chocolate, que si no sé snickers, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si la barrita de chocolate me parto un trocito, una barrita de pan, que estáis bajando todos los días a comprar el pan, que ya me podéis comprar el pan como 4 o 5 barras y congelarlas. Así nos salimos a la calle y por eso del me quedo en casa. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que estáis en cuarentena, estáis recluidas en vuestra casa. Cuando estás recluido en casa, no haces ejercicio, no te mueves. Mentira. Por mucha clase online que os estéis poniendo, que si de danza tribal, que si de no sé qué, que si el fitness... No, es que voy a coger las pesas en casa, lo mismo me hago a tres abdominales. Que no me quemáis tanta energía como para estar hinchando esa pasta, como para comer arroz a kilos. ¿Eh? Mira, mira, cuerpo esbelto, cuerpo naranja, zanahoria, manzana, plátano, escarola, repollo, lechuga, ¿qué más? El brócoli, que me vaciéis los estantes del Mercadone de Carrefour y que me dejáis los brócolis, tío. Mira, con nuestros pelitos verdes, nos vas a dejar ahí que te comas la fruta y la ensalada, que no quemas calorías, que te acuerdes de nosotras. Si es que pensé que tiene que vivir una zanahoria, deciros que tenéis que comer en cuarentena. ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal!